Estamos aquí hoy reunidos, compartiendo con mi amiga Lixia, hoy que está de cumpleaños, hoy que está de toda su familia, compañeros, amistades y personas de vida, el pito con mucho cariño para ti, mi amor, es que estés en tu cumpleaños esta ocasión. Para que tú y todas las redes sociales, ¿ok? Ahí está el público, acá tarde, ¿no? Ahí está el público, ¿ah? ¡Vamos! Con tus defectos y virtudes, me enamoré Y a tu vida y tus costumbres, empecé a querer En el amor y en la pareja, me hiciste creer Y en la verdad de tus promesas, ¿para qué? A tu te tanto es cariñoso, me acostumbré Y en las caricias de tus manos, sobre mi piel Y como algo sobromado, te imaginé Y sobre un pedestal te puse, ¿para qué? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, si tú te vas ERO Podemos dar los aplausos, grame a mí Baja director Strength Foccas, enfócalos Tour Bueno, estamos en vivo, estamos en vivo, ¿eh? ¡Není! 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 A tus detalles, cariñoso, me acostumbré Y las caricias de tus manos, sobre mi piel Y como algo sobrehumano, te imaginé Y sobre un pedestal te puse, ¿para qué? Si tú te vas, ¿qué será de mí? 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 ¡Mucho cariños! ¡Muah! ¡Te lo tienes!